Música 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 Se lo damos en 3, 2, 1 Este no conseguiría ni sacaría la técnica Tú tienes energía, yo la tengo que es la kinética Entonces soy el kinético Pero como se enseñó, ese es el connecticut Y yo tengo el respeto porque yo tengo actitud Porque mi estilo es el concreto, este es da para el ataúd Me falta el respeto, quiere salir en YouTube Lo que me entregaron fue don dos muñecos de vudú Te dejo de lado, piensa que me gana y te dejo tirado Sabes por qué vos sos tarado, porque dejo que te gane Ver ser que él se va a ir enllavado Pero ese es solo un apetematosoide Vos no tenías tu muñeco vudú porque ya lo tenía androide Pero es un estigma, pero después lo manejó Hizo que perdieras por culpa del enigma Dice del enigma, pero ves que a la deriva Porque este rapero no da gasta y gasta su saliva Así que mejor vete a la escondida Me da las cosas porque cuando rapeo pongo las manos arriba Las manos arriba Pero sabe hermano que tu rima es patética No puede yo, te gano sin réptica Ahí está el paraguas, lo ocupas para aguantar mi métrica Pero es que solo me está tu ira contenida Porque no puedes seguir, porque siempre se te olvida Y no puedes con esa vida Vos subís la mano con ellos Pero soy yo, es quien la mantiene arriba ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¿De qué? ¡Berserker, Darkar y Redención! ¡Jueces! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Oh! ¡Oh! ¡Réplica! ¡Réplica entre Darkar y decente! ¡Más no es mejor que este no lo vea Porque cuando ya rapea tu rima ya son las mismas A lo mejor este gana por su talento Pero como se llama Darkar gana por dar carisma ¡Hey! ¿Sabes qué? De estremece que tengo destreza Porque van pasando meses y siguen siendo mis presas Tengan cuidado Siempre hay un Judas en la mesa Viene por sus intereses y otra cosa no le interesa ¡Oh! 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 Así que hermano Bécolicano Quiero hacerlo contra mi MC con nariz de pelicano ¡Oh! Cállate que yo te doblego en esta zona No tengo miedo porque juego cual Maradona Si te pego prendo fuego Impata contra lona Es una pena que tu ego se comiera a tu persona ¡Oh! 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 Se comiera a mi persona Ve que es lo que pasa porque estrella no se asoma ¿Cómo? Es que envidiosos hermano son las personas Me critica y después quedan estallando por mi corona ¡Oh! 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 Yo soy un freestyler Sabes que hay cabida Se lo lleva al aire Este es un suicida, me siento un rottweiler Sabes mi hermano, y con Alzheimer se te olvida esta cogida